¡Por esa lengua te la voy a jalar! ¡Escúpero ya! ¡Claro! Pero de ahí vuelve, oye, sí, entonces ya estoy en el proceso ahorita de regresar. ¡Cumback, para el verano! ¡Cumback, cuando ya te comienzas a sentir mal, mal! ¿Pero te gustaba la pelota? Cuando te... Sí me gusta la pelota. ¿Qué cosa estás hablando? No, no, digo... Ya sabes, confiado mi causa, dice, acá me quieren atender, Chino, no seas malcriado, Chino, por favor. Si tú de chico... Malcriado, Chino, me ha creado, me ha creado. Mereces suave, veo. Malcriado, Chino. Me encanta porque... Los audios de Chino solo se usa contra él mismo. O sea, me gusta el fútbol, pero no soy pelotero. Porque soy... Ok, ok, ok. Soy, este... No soy coordinado. Nunca he sido bueno para los deportes, porque no... Ya, ¿no viste mi meneíto? Sí, sí, sí. Ya, por eso no... Lamentable, lamentable. Exactamente, por eso no voy a... No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto tampoco. Por eso te digo... Le mete ganas, pero... Sí, por eso te digo, o sea, menos voy a poder... O sea, he jugado fútbol, me encanta el fútbol. Más siempre me ponen de defensa. ¿No? Pero como defensa. Un macheterazo. Claro, pateas a lo que se mueve. Claro, totalmente. Hay que saber las virtudes que uno puede tener. O sea, pierna fuerte, pum. Pasa la bola o pasa el jugador, pero nunca juntos. Y a mí me tenían que defender. Claro, porque no eras el más aventajado físicamente, pero ibas al frente, supongo. No, no, no. Entonces me tenía que defender porque yo metía mi patada y siempre... Y salían los de mi equipo... Porque siempre me iban a sacar la... Siempre. Alguna vez me han sacado la... No, ¿te han comiado alguna vez? Sí, me han comiado. ¿De verdad? Claro. Yo no le pegarías a Gonzalo Torres. No. ¿En qué ánimo? ¿De dónde sacas esa animosidad para comiar a Gonzalo Torres? Estamos hablando de Fulguito. Antes de Gonzalete, no. Antes de Gonzalete. Pataza, hermano, que se bronquea, cuñado. ¡Oh, cuñado! Después se van a tomar una chela y no pasa nada. Yo en la cancha de fútbol soy un enfermo mental y tengo problemas graves, pero me cuesta que alguien te gomea a ti, que te veo como... Hay personas como tú, hermano, no sé... Orejita Flores, que lo tuve el lunes pasado, que tú dices... Yo tengo mi genio. ¿Quién le va a pegar este... Es buena gente. Tengo mi genio carajeo, puteo, así. Sí. Y estoy como bueno, además. Pero... Con fe. Yo te quiero... Disculpen que hago una vuelta muy chiquita, pero yo tengo una curiosidad que me cuente como músico. Una cosita. Por favor. ¿Cómo te sientes tú de ver a esta gente, a esta nueva generación como Ale Guaville, que es la mariscala en el musical, y cantando con Gisela Ponce León? ¿Cómo ves tú de cerca trabajar con esos cantantes? ¿Cómo ves la nueva generación de músicos? A mí me sorprende. De hecho, un talentazo enorme, pero siento que... En mi época no habían esas oportunidades, este, porque... Primero, porque no había un teatro musical, o no habían ciertas cosas que hoy se dan por sentado, ¿no? Y muchos de estos chicos han tenido la oportunidad de viajar afuera y formarse. Me gusta la lengua. A casa y tengo mis momentos. ¿Ok? Solamente para que te quede claro. Y estás feliz, y si no, hay que cambiar. Y hay que tener los huevos para cambiar. Inclusive, acá adentro también hay sitios para formarse en teatro musical y en canto, etc. Y siento que esas, que el mundo en general se ha vuelto con más posibilidades de aprender un montón de cosas. O sea, por ejemplo, cuando yo... Sí, sin duda. Entraba, por ejemplo, a... O sea, por decirte, la cantidad de carreras que hay en una universidad... No, y la capacidad de... Antes había solamente derecho, ingeniería... Así es. Y se acabó. Medicina. Y se acabó. Ahora te puedes educar virtualmente, te puedes educar en casa, te puedes llevar talleres, cursos específicos, no tienes que estar, digamos, tener una carrera y el cartón para valer o para mostrar tu valía, ¿no? Eso es increíble. Y también, o sea, el hecho de plataformas como YouTube, te ayudan un montón. YouTube, hermano. Así es. YouTube, lo amo. ¿Cuánto se aprende en YouTube? Yo tenía un polo que diga acá. Los tutoriales de YouTube. Yo sin los tutoriales de YouTube no sería... Yo aprendí a agarrar una cámara de YouTube y hace lo que es un ISO, un obturador, no tiene idea de nada. Y YouTube, todo, ¿ah? Todo, todo. Y te voy a decir una... O sea, en verdad, tú quieres... Acá estamos estafando. ¿Quieres aprender guitarra? Entra a YouTube. Así es. ¿Quieres aprender a tocar piano? Entra a YouTube. ¿Quieres aprender acordes? ¿O quieres aprender a sacar una canción? Entra a YouTube. Entra a YouTube. O sea, pero en nuestra época... ¿Quieres aprender a freír un huevo frito? También. ¿Cómo se freír un huevo frito? En esa época no había nada. Nada. Pero yo te hablo de la experiencia, por ejemplo, de aprender guitarra en una época donde no había nada de eso. O sea, yo tenía que... ¿Y en un profesor? Con un profesor y que el profesor me... Ya, mira, acá está haciendo esta vaina y el pata lo saca. Entonces, te enseñaba la oreja para que tú puedas sacar... Este, con oído la canción. Claro, mucho más jodido. Y de pronto... Ah, pero... Pucha, los acordes, ¿no? Para aprender nuevos acordes. ¿Cómo se hacen los acordes? Un librito. Tu librito. Te compras tus funky hits. Tu cancionero ahí. Tu cancionero, el funky hits. El de bodega, el de bodega. No sé, tu funky... Ah, este es... La, mi, mi menor. Ah, mi menor. ¿Cómo es mi menor? Ah, uno... Ah, maya. Salió Gonzalete ahí, lo vi. Sí, claro, claro. ¿Te diste cuenta o no? Le metiste... Le metí mi reclutita. Qué lindo, qué lindo. Soy Gonzalete. Pero, 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 él te salió... Claro. ¿Cómo es mi menor? ¿Cómo es mi menor? ¿Cómo es mi menor? Se juntaba en las bandas, armaba una banda... Qué hermoso momento. ¿Cómo, cómo, cómo... No, nadie te decía nada. Nosotros, yo, que chivolo, a las interacciones media tocábamos metal, ¿no? Este, y entonces en el metal hay varios trucos o recursos técnicos, ¿no? Muchos. Por ejemplo, el palm mute. Claro. ¿Ya? Que es este, por ejemplo, tocar las cuerdas y con la palm, con la parte del dorso de la mano, este, mutearlas un poquito para que suenen de una forma. Y eso, eso como... Bueno... Por favor, por favor. En lugar de que suene así, haces... Y entonces con distorsión sona, sona, suena de otra forma. Otro level. Entonces, sí, en un momento llegamos, oye, pero ¿por qué suena así? Nosotros tocamos con acordes abiertos, ¿no? ¿Por qué suena así? Y alguien vino, no, te voy a enseñar cómo hacen. Y con la palma de la mano lo pones así y hacen así. ¡Anda, siera! Qué paja. Un año después. Un año después, pero... Pero por eso lo valoraba. Lo ves en YouTube ahorita, ¡ah! Al toque nomás. Al toque. Al toque. Qué lindo. La inmediatez también ha hecho... El cortoplasismo y todas esas misiones. Tiene sus ventajas y también tiene sus ventajas. ¿El reggaetón cómo lo ves? A mí el reggaetón alucina que sí me gusta. O sea, soy de... Para menearse es una cosa... El cuerpo te pide meneo, ¿no? O sea, es otro género completamente diferente. O sea, es una música bailable, no sé cuántos. Pero hay... Mucha gente lo ve como... Esto no es música, no sé cuántos. Esto no... Pero hay un elemento totalmente musical que está dentro de la producción. Que solamente los que producen música se dan cuenta. Ah, eso está bien producido. Esta armonía está metida acá. Y aparte es parte de la cultura de un lugar, de un espacio que tiene que ver con Puerto Rico, con Panamá, con el general, con Ando Boom. O sea, eso es innegable. El reggaetón tiene ya una historia desde los años 80. Así es. Y una tradición. No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua.